Las actividades que nos han afectado al estado de Tlaxcala, primero que nada, la trata de personas para niños y personas de edad media o mayor a las mujeres, es un asunto que nos lleva ya de muchos años. Es mucha la actividad que se ha hecho, esto no es nuevo para Tlaxcala, acaban de leer parte de sus propuestas que de antemano tienen estudios, pero no ha sido combatida por las autoridades anteriores. Este tema que nos atañe a todos los tlaxcatecas, Evangelina Paredes dentro del gobierno del estado que propone, es hacer cumplimiento de las leyes que ya existen como primer término, llevar a cabo también el castigo de acuerdo a la ley, para que pueda existir también un respeto hacia las personas. Pero también convocar a cada una de las mujeres de que si existe también este delito tan grave, es porque no denuncian, es porque falta cultura, es porque falta decisión de todas nosotras como mujeres organizadas. Creo que el día de hoy lo que tenemos que hacer primero es organizarnos y armarnos de valor para poder defender también estas causas. Este delito que se ha venido ya estudiando de muchos años atrás y de generaciones, es falta de cultura hacia nuestras tlaxcatecas y nuestros tlaxcatecas. Debido a que si en este momento ha avanzado de tal manera que como decían que hemos adquirido ya el segundo lugar y hemos tenido una exposición a nivel internacional de este delito, es también porque los tlaxcatecas y nuestras autoridades no han querido participar en ellas. Su servidora en este momento como participante al gobierno del estado, si el 6 de junio se da el voto hacia su servidora y los tlaxcatecas confían como única alternativa para poder gobernar Tlaxcala y hacer un cambio, solamente decirles a las organizaciones, número uno, que el gobierno de Margarina Paredes subsidiará a las organizaciones para que hagan un trabajo digno de representación hacia las mujeres en el aspecto de trata de mujeres de todas las edades. que Margarina Paredes tiene como proyecto y como tema principal para que podamos tener un presupuesto de asignación de forma especial en donde tengamos especialistas, técnicos, profesionistas y de seguridad para que las mujeres dejen de seguir dentro de la trata de personas y puedan tener los elementos de defensa personal. No puede ser posible que a día de hoy nuestras mujeres tengan ese tipo de delitos, no denuncien, no se persiguen y tampoco se castiguen. A día de hoy creo que como mujeres tenemos la obligación de unirnos para poder llevar a cabo este enfrentamiento con bandas o con crímenes organizados o delincuencia organizada, porque no ha habido una resolución en beneficio de nuestras mujeres. Respecto a las actividades del medio ambiente, decirles a ustedes, el proyecto de Margarina Paredes va mucho más en desarrollo y acepto las propuestas que al día de hoy se me presentan para el tratamiento del río Zahuapan. Este río, la propuesta de impacto social al frente de Margarina Paredes va de que tendremos que modificar el río Zahuapan y dar tratamiento a las mismas aguas de los municipios, principalmente de Tlaxcala, para que ahí podamos convertirlos en ríos artificiales, ya transparente y limpia el agua, saneando el río Zahuapan, pero no solamente con la limpieza, sino transformarlo, a que tengamos la actividad permanente de ocupación turística y de que en esa ocupación turística este río artificial en cada uno de los municipios sirva para que deba tener derrama económica y deba tener una fuente de organización ciudadana y que tenga la atención de que podamos tener el saneamiento del agua, pero la forma debe de ser, primero, por partes, segundo, confiable, tercero, con presupuesto propio para ese tipo de tratamiento del medio ambiente. Además, que esto agregado, también agregamos la laguna de Atuclapilco para que podamos convertirla en un lago limpio, transparente y de turismo, en donde alrededor de cada uno de estos ríos artificiales la laguna, así como el tratamiento de los ríos que son naturales de nuestro Tlaxcala, por ejemplo, que está en la Petaticlán, Huautzinco y otros municipios, para que puedan ser fuente de diversión turística, atracción para los ciudadanos fuera de nuestro estado y para los propios tlaxcaltecas y las tlaxcaltecas, en donde hay una convivencia familiar y en donde tengamos una derrama económica, debido a que esta actividad la proponemos que debe de ser bipartita, de participación económica bipartita. Esto quiere decir que la economía tendrá que llevarse a cabo para los municipios Tlaxcala y Río y la laguna de Atuclapilco de forma bipartita, en donde el estado y el municipio participará. En el caso de Izacuista, Tepeticla, Nativitas, Huautzingo, Apetaticlán y otros municipios, será tripartita, porque tendremos que pedir también el apoyo, tanto de los municipios del estado como del país, para que podamos tener una economía amplia y que además dentro de esta economía pueda también haber el resultado de organización municipal y estatal, para que tengamos una organización dentro de los diferentes entes jurídicos y tengan también la aceptación en la inversión, porque el medio ambiente es una área principal de atención debido a las enfermedades que ya sabemos y conocemos en nuestro estado de Tlaxcala y que a día de hoy el gobierno actual y los anteriores han sido muy descuidados, desaseados y no han dado la protección necesaria a nuestras áreas verdes, a nuestra salud, ni a nuestros vecinos de cada uno de estos de donde pasa Río Zaguapan y es contaminado a los municipios. Por ello, decirles a ustedes que como organización también Impacto Social tiene una secretaría asignada para la investigación de este tipo de contaminación en las aguas, para que puedan llevar a cabo independientemente de la actividad que en este momento me han asignado a la representación del gobierno, para que hagamos propuestas de iniciativas de ley y que las mismas se apliquen al pie de la letra porque hasta el día de hoy tenemos leyes con letra muerta sin aplicación de justicia a la salud, a la cultura, a la protección y ya al combate de la trata de personas en el estado de Tlaxcala. Es cuanto. Gracias, le invitamos a documentarse sobre la situación y la realidad tan fuerte que se da que se requiere una análisis.